De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Cansado? Cansado Pero no te canses Señor, te entrego mi cansancio Tú levántame Estoy desesperado, te entrego mi desesperación, Señor Estoy desilusionado No sé qué hacer Señor, aquí estoy Indefensa, sin fuerza Pero entregale, confía en el Señor Y dile ya, Señor Toma de la manita y mamita virgen de la otra Y como los niños, ¿se acuerdan? Cuando el papito, la mamita O los tíos, los amigos iban chiquititos aprendiendo a caminar Y uno le decía Saltaban, ¿se acuerdan? Bueno, pongámonos con esa confianza en las manos Es lo único que hoy día nos mantiene Todo es lo único que hoy día nos puede ayudar Esa confianza plena en Él Y no juzguemos, por favor, no juzguemos Sino que entreguémosle al Señor No hagamos juicio Sino que no entendemos nada, Señor Llénanos de tu amor Llénanos de tu amor Y Espíritu Santo Son dones Llega a todos los que tienen algo que ver En la decisión de nuestros países Y veamos ¿Qué nos dice hoy día? Yo les he dicho que noviembre es oración Oración y oración Porque realmente es lo único que hoy día nos fortalece y necesitamos Y mira lo que nos dice esta oración de hoy día Para que tú vayas sacando cositas y te vaya ayudando Ven Espíritu Santo Sácame del encierro donde me he enclaustrado Y abre mi vida a los demás Derriba las paredes de mi pequeño yo Regálame, Espíritu Santo El don de la disponibilidad Ven, Espíritu Santo Abre mi corazón cerrado Para que no esté siempre pensando Solo en mis necesidades y proyectos Sino que aprenda a caminar con los demás Con un verdadero hermano de todo Ven, Espíritu Santo Ven, abre mi corazón Está cerrado En el dolor En la ofusión En la ambición En el egoísmo Ven, abre mi corazón Tu corazón fue abierto por una lanza Y se derramó todo el amor Todo ahí para ti Para que este corazón Viva bien Entreguémosle Espíritu Santo Ven, ayúdame Lo que conversamos Adelante Este mes ha sido orar Orar y orar Y aquí esta palabra Que nos va diciendo lo mismo Cuando yo la leo No la leo como cualquier cosa Y la dejo así Hoy aprendí algo No Llega mi corazón Y hago una oración A través de las mismas palabras Que aquí tiene nuestro querido Señor Para nosotros Nos dice Y nos pone Palabras con las cuales Nosotros podemos entrar A dialogar Y hoy día nos dice En 2 Timoteo 22 Virtudes que se deben practicar Huye de los impulsos apasionados De la juventud Y procura practicar La justicia La fe El amor La paz Con los que invocan al Señor Evita las conversaciones estúpidas Y superficiales Sabiendo que engendran conflictos Palabras Aquí Tan simple No nos dejemos llevar Por el impulso Le dice aquí Te apasionaba De tu juventud Porque él era joven En ese tiempo Pero a lo mejor Somos jóvenes Viejos jóvenes Y tenemos los mismos Impulso Pero que ese impulso Sea para la fe Para el amor Y mira como dice Evita las discusiones Y aquí dice Estúpidas Y superficiales Sabiendo que llevan a conflicto Nada ¿Qué sacas con discutir? Que sí Que no Es tu pensamiento El mío Lleguemos ahí Ni tú lo vas a convencer a él Ni él a ti Y se llega a Observar División Así que Hoy día Quedémonos con esto Y pidámosle al Espíritu Santo Que nos evite Todo lo que es discusión Y que nos apasionemos Por el amor Por la justicia Por el diálogo Por la paz Por la hermandad Que hoy día Tanto Tanto Necesitamos Así que Hermana Hermano Querido Dígamele Señor Con tu bendición Yo puedo enfrentar La vida Hoy Y siempre Aquí estoy Para que me bendiga Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú.